500 animales esterilizados es la meta de la jornada adelantada por animalistas en Barranca Bermeja, la cual cuenta con especialistas en esta clase de intervenciones, quienes llegaron en este bus desde la ciudad de Bogotá para que los dueños de perros puedan acceder a este servicio a un bajo costo. Esta campaña va hasta el día jueves para ateneores responsables, es un subsidio del 50% en esas cirugías para nuestros animales de compañía, perros y gatos, que deben ser esterilizados para evitar la proliferación, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es una campaña con una clínica que nos da la oportunidad de un descuento importante, con una cirugía estética totalmente idónea con los materiales, con la asexia que requiere, nada de cirugías en clínicas de garaje. La jornada que inició hoy irá hasta el sábado, animalitos en condición de abandono también serán esterilizados gracias a actividades que se realizaron. La idea es evitar que estas especies se sigan procreando y tener más seres abandonados. Pues estamos aquí durante toda esta semana haciendo las inscripciones, el día viernes y sábado tendremos la esterilización de esos animales que muchas personas nos apadrinaron con la compra de rifas, el bingo, que nos han aportado para esterilizar esos animales que están en las calles en condiciones de abandono y que están generando crías como estas que no tienen mamá, que están muriendo de hambre y sed en la calle. Es importante que esta clase de procedimientos se hagan en sitios autorizados. En total tenemos una meta de 500 animales, que significa que tendremos una población de menos de 5.000 animales más en los próximos 12 meses, porque pues esto es un cuadro de abandono total y la única manera para garantizar que disminuyamos el maltrato del abandono es la esterilización responsable. La invitación es para que la comunidad se una a esta jornada de esterilización. Gracias. Gracias. Gracias.